Amigas amigas de Youtube, ¿cómo están ahí? ¿Cómo están? ¿El grupo? ¿Cómo se están? ¿Están? ¿Están? ¿Están muy bien? Yo, yo, yo Me invitaron a jugar, dijeron No tenemos manos, si hoy nos dieron dedos Vamos a probar este juego tan divertido Espérame ¿A tu ex? ¿Cómo puedo referir a ti? ¿Cómo puedo referir a ti? ¿Cómo? Luis, tu ex Porque si te digo tu ex, de pronto va a haber un malentendido De alguien más Solo faltas tú Luis Y van a empezar a llorar Sí Por eso se lo puso Sí, no, así, juega con tu mente No, pero me estoy concentrado con cuáles para más ¿A dónde? Dénle las gracias al conductor ¿Por qué son así de...? Yo ya se las di, se las di luego, luego entrando Son las de las gracias, ¿verdad? Sí, pues sí Yo no me acoso Me envíganme a los otros Tomasito No te quería subir ¿Para qué te pones esa skin tan bien, no manche? Mi cuerpo es libre Espero que no haya mucho ataque con las partidas Y si me dieron algo mejor que un arco Primer caído, lo estoy escaliando Ah, se salió el sillón ¡Marica! No, no me digas eso Aquí hay uno Ayuda, no tengo arma Chale, cayó con toda su bandita Yo no tengo nada más que un arco Me están cargando Hay una, hay una, hay una, son dos No tengo nada más que un arco Listo, ya puedo polear Son dos, pero aquí están nada Me... no está seguro, tío Déjale, disparo con el stickers ¡Tú, tú, tú, tú! Bro, están nerviosos Tiene el escenario Albajo uno ¿Qué? ¿No les digo eso? O sea, sí, 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 la pillé ¿What? Albajo otro Gracias porque mis balas no les daban, te juro que si Vamos por mi Estoy muerto Es un bot Tiene gente, tiene gente Como siempre ¡Alba! ¡Chilo, chilo, chilo! Voy por él, voy por él Tengo gente atrás, guacho Estoy, estoy justo ahí, justo ahí Voy, voy, voy Hay que decirles que es algo Mucho, tengo gente aquí ¿Muerto? Muerto Creo que se fue que me mato Ya no te hará daño Le arrebaté la subrituridad Leche, te llega uno, este, uno me llega de héroe ¡No, guacho! ¡Eh, no se murió! ¡Tres disparos, no se murió! ¡No, guacho! ¡Me penetran, me penetran! ¡Ah, ah, mi culo! ¿Vas a venir dentro de mí? ¡No, bro, bro, bro! ¡Muérdele! ¡No, no puedo creerlo que ya van! No, ma, casi me pepineaban, guacho ¡Vientos, muchas gracias! ¿Qué está pasando? Se atoró mi camioneta A mí me conocen porque en el juego soy Dicen, yo no creo Ya que llevo jugando un rato con ustedes, no sé Dicen que soy enojón Dicen ¡Pinche! ¿Quién le está disparando? Yo, perdón Me tiraste No mames, estos güeyes No mames, me llegan a mí también No mames, qué asco, men ¡Ah, no manches! ¿Qué te puedo creer eso? ¡Pinche Lalo! ¿Por qué no avisas para irnos contigo? ¡Qué tonto! No mames, qué asco ¡No, la voy a hacer! ¡Mátalo, men! ¡Remátalo! ¡Es que si quieres decirlo! ¡Calma a ti! ¡Calma a ti! ¡Me estoy jugando yo! ¡Calma a ti! No, es que me dan todas las balas, men ¡Miren ese! ¡Me daban todas las balas! ¿Cómo es que ustedes no los pegaban? ¡Fin de la retrospectiva! ¿Qué te dijo eso? ¡Qué pinche estás! A ver, te voy a bloquear Junten lo que tengan que juntar Si se encuentran una escopeta que no les sirva ¡Ah, no me disparan! Sí, sí, sí ¿De dónde? ¿De atrás? Acá, acá atrás Los veo, hay narco ¡Tero en segundo, Alan! ¡Tero en segundo, Alan! ¡Ah! ¡El de ti, pero él también me dio! ¡Está en narco del que quema! ¡Vámonos! ¡Nazamos, nazamos, nazamos! ¡Nazamos, nazamos! ¡Químonos, guímonos! ¡Ah! ¡Me explotan! ¡Otro que me sigue! ¡Pero Dios mío! ¡Me atraigo! ¡Atráe de ti! ¡Atráe de ti! ¡Atráe de ti! ¡Aaah, no tengo balas! ¿Muerto? ¿Muerto? ¿Tres? Uy, me llovió un flechazo No sé de dónde, pero me llovió un flechazo Vámonos, vámonos ¿De dónde? ¿De dónde? Aquí está, aquí está ¡Bro, bro, bro! ¡Este toque! Casi me los había echado a los tres ¡Nel! Me voy El punto, el punto, el punto El punto, el punto, el punto Traigo botiquines, tengo botiquines Y se los empiezan a poner en corto Bro, casi me los echo a todos ¡Ay, ajá! No, no, súbanse a la camioneta y se curan en lo que yo conduzco Agárrenme un botiquín Mientras, mientras, mientras Súbete, súbete, súbete ¿Me llamas botiquín? Pero si no ¡No! Se hubiera llevado un botiquín, mata, pero no Tengo gente ¿Hay gente acá? Sí, ya los vi ¡Oh, los maté a los dos! ¡Soy una ratota! Yo vi como se cayeron Los estúpidos Ya, podríamos hacer como ratonzuelos Nos quedan once personas Los equipos Mira, unos huevitos Gente, gente, gente Alguien de nuestro grado que expone una extraordinaria habilidad No, no, no Yo, pero estoy muerto No, no, no Sí, sí, alguien lo agarró ¡Uy! Aquí hay gente ¡Ah! Sí, 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 nos tiran, nos tiran Acá están No, no, no No, no, no No, no Bro, qué asco Creo que tenemos gente atrás con un lanzacohetes Sí Ten cuidado Váyanse a zona Váyanse a zona Váyanse a zona Váyanse a zona No, no, no No, no Es cierto ¿24? ¿24? No, no Nos queda ese, chico Traigo el bokeb Traigo el bokeb ¿Dónde está? Cúrense, cúrense Está ahí Cúrense ustedes Yo voy a ir a ir a ir Oh, okay, okay Es bueno Es bueno, es bueno No te metas con él solo 39 No te metas con 3 solo Está arriba, está arriba, cayó, cayó No mames Vaya, vaya, hijo de tu puta madre No te dije que no te metieras con 3 solo Es bueno, es muy bueno Te dije que no te metieras con 3 solo No lo veo, no lo veo No, arriba, atrás de tiro No, ya vale, madre No, manches, es muy bueno Te dije, no te metas con 3 solo Pero me haces caso, no, maldita sea Perdón, tranquilízate Tranquilízate Que asco, me remato Me remato, no, éramos 3 contra 1 ¿Tienes balas del rocket cuando esté cerca de ti? Explotate con él Cuando esté ahí, quédate ahí Cuando esté ahí, te reemplazo y todo Maldita sea ¿Cómo? Fracasado Fracasado Peche, 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 de verdad Peche, Peche, una cosa te pedí No te metas contra él para que ganáramos Y nos mató 1, 1, 1, Peche Ya, 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 ya Los accidentes... No, guacho, la pudimos haber ganado Pero tu imprudencia te da, no, no te exige Esto, esto es lo que no deben de hacer Nos faltó una demostración ¿De qué te ríes, estúpida? ¿De qué te ríes? Me regrese a la sala, eh Guacho, 1, 1, guacho ¿Me perdonan? ¿Siguen enojados? ¿Me perdonan? Interpreta mi silencio, por favor Dejen las gracias al conductor Antes que nada Los buenos modales Es en la que tengamos una buena partida Los modales forman al hombre Si viene gente, eh Yo no sé ni dónde Ya tengo una poderosísima manzana Con eso ahorita les voy a dar Yo tengo una poderosísima Se fusil Eso es ¡Ay, ay, ay, ay! ¿Qué está pasando? Nada más caí, me llevaron putazos Acá hay otro, eh Ya mate uno Ahí, hay otro Sí, ya vi Ah, no traía arma, pobrecimiento Ah, era un buen atentos Porque aquí dejó perro Cayó tres escopetas Ya mate otro Pintas La verdad es que soy niña Pero traigo un filtro de voz de niño ¡Hala! Dice que rico Es algo Perturbalor, ¿no creen? Para que es rico, ¿no? La vida te da oportunidades Pero sigues en tu mamá Tan poético En que se me hace En Anaconda Es unas cachenas ¿Qué? ¡Gente! No, 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 no Estás bien, hijo Cree que lo ibas a escanear por los asquedores Sí, sí, sí ¿Crees? No veo a sus parientes Ayer era nivel 30 Y yo ayer nivel 60 ¿Y qué? Es que ¿Crees que se llama Comprar niveles? Y cuesta 1200 Estos pavos No, no, ese no es, Menso No, 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 hay otra persona ahí Hay un mamut chiquitito Ya nos vieron Si, ya nos vieron 25 No, 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 no Llegué muy recio Está a un toque ¡Ah! ¡No, no, 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 no! ¡Ah! ¡Sí, me tiró! ¡Uy! ¡Ah! ¡Qué de eso no se hace! ¡No, no puede ser! Estoy en riesgo, déjame pongo las pinas y ya No, nada, me zumbó bien Venga Rob, estamos en tus manos Regreso en un momento, esperen Para los que no sepan, el Rob Rob es jugador de la Champions Europa Fortnite De hecho ahorita está jugando feo Porque juega nada más con una mano Sí, está aprendiendo a jugar así Eso que vieron se llama intimidación Le mete presión Para que huya Y ya Exacto La relación es el que Ah, le dio chance Sí, pues sí Ajá, sí, porque dijo No, pobrecitos No, pobrecitos Qué tonter